Y bueno amigos el día de hoy les voy a traer lo que sería información de último minuto acerca del juego al país el cual de hecho fue lanzado hace unos días atrás por Garena Free Fire que de hecho les estuve realizando un vídeo en el cual les mostraba cómo descargar lo que sería este juego que lamentablemente no se encontraba disponible dentro de la Play Store para diferentes países incluyendo mi país que yo soy de Perú sin embargo hace unos minutos atrás un suscriptor me comentó lo que sería lo siguiente Sergio García nos dice a mí sí me apareció hoy y soy de Colombia y efectivamente me tomé la tarea de poder ingresar a la Play Store y me puse a buscar lo que sería el juego al país y qué creen amigos si efectivamente ya se encuentra totalmente disponible para diferentes países incluyendo lo que sería Colombia y otros países como México que por cierto ya me tomé la tarea de poder escribirle a algunos suscriptores para verificar si efectivamente ya se encontraba disponible para todos los países y si amigos ya se encuentra totalmente disponible de hecho yo ya lo había instalado como lo van a poder visualizar por ahí sin embargo tenemos una pequeña actualización de hecho nos dice actualizar y de igual manera les voy a estar mostrando lo que sería un pequeño comunicado que por cierto vamos a esperar unos pequeños segundos para poder visualizar cuánto pesa la actualización y la actualización tiene un peso de 51.01 MB como van a poder visualizar por ahí así que les voy a estar mostrando rápidamente lo que sería el comunicado que al país realizó hace 6 horas atrás nos dice prueba beta cerrando pronto solo quedan unos días la prueba terminará el 4 de julio a las 5 de la tarde para que tomen en cuenta lo que sería esta información así que tienen hasta el día 4 de julio para poder descargarlo o bueno estaría cerrando la beta por aquí también nos dice lo siguiente como estáis disfrutando el juego de nuevo cualquier cosa que tengas que compartir con nosotros es preciosa y tomaremos buena nota de ello hemos escuchado todas sus recomendaciones informes de errores y sugerencias así que mejor crean que estamos trabajando para traerte la mejor jugabilidad al país de la próxima vez que si amigos al parecer hasta el día 4 de julio estaría cerrando la prueba beta ya en el transcurrir de los días ya nos estarían dando otro comunicado en el cual ya tendríamos disponible pues al país para todos los países y para poder probarlo ya oficialmente sin embargo pues en el momento que me encuentro grabando este vídeo tenemos lo que sería una mini actualización o una actualización de 51 megabytes para que tomen en cuenta lo que sería esta información de hecho estoy instalando esto rápidamente por aquí ya esperemos que nos instale rápidamente bueno ya instaló como van a poder visualizar por ahí nos dice instalando que por cierto vamos a esperar unos segundos más y efectivamente pues ya nos muestra lo que sería el botón de jugar así que vamos a ir rápidamente a abrir lo que sería la aplicación y vamos a ver si hay algunos cambios bueno vamos a esperar unos segundos que abra el juego bueno por ahí nos mostraron lo que sería el logo de Garena y bueno ya nos está cargando lo que sería la pantalla de carga así que vamos ok ya nos cargó por ahí vamos a esperar unos segundos más a ver nos dice ok está que nos carga rápido van en 61% vamos a esperar unos segundos más y efectivamente ya nos acaba de cargar bueno nos dice Alpa Ace ok 7 de la mañana primero de julio gracias ok no entiendo muy bien pero si no me estoy equivocando nos dice que la no actualización empezó a las 7 de la mañana del día de hoy primero de julio gracias por descargarlo si no me estoy equivocando bueno realmente no sé qué es lo que diga pero por aquí nos dice que esto sería la prueba beta vamos a cerrar esto rápidamente por aquí vamos a darle clic rápidamente por aquí bueno nos acaba de redirigir rápidamente lo que sería esta otra pantalla de carga está en el 62% una vez más me van a perdonar si está que carga demasiado lento creo que es mi interne o no sé si realmente el juego demora pero por ahí van a poder visualizar que me redirige a lo que sería una partida battle royale si no me estoy equivocando bueno hasta el momento yo no quiero realizar esto a ver pero obligatoriamente me pide que haga esto si no me estoy equivocando efectivamente me pide que haga esto ok nos vamos a ir a una partida bueno creo que vamos a ir a una partida no sé realmente qué cambios hayan realizado pero vamos a estar finalizando rápidamente lo que sería la partida y vamos a volver a lobby para poder mostrarles si hay algunas nuevas novedades que acaba de traer lo que sería esta mini actualización o actualización como quieran llamarle así que vamos a esperar unos segundos más rápidamente por aquí y bueno una vez más me acaban de dar lo que serían estas otras recompensas así que vamos a darle clic rápidamente por aquí nos dice una vez más creo que para poder jugar de nuevo esto ok ya nos dice que nos salgamos si no me estoy equivocando efectivamente ya hasta por fin nos muestra lo que sería el lobby así que vamos a ver si hay algunas nuevas novedades ok por aquí nos muestra esto bueno realmente no sé qué es lo que diga por ahí porque no se encuentra en mi idioma pero vamos a darle en coleccionar si no me estoy equivocando bueno vamos a salirnos de aquí y efectivamente por aquí vamos a poder visualizar lo que sería el lobby ok esto vamos a retroceder rápidamente por aquí y por aquí van a poder visualizar ya lo que sería el lobby que la verdad no veo ni un cambio y al momento de haber jugado tampoco no he visto ningún cambio realmente hasta el momento no sé qué cambios habrá realizado lo que sería el juego hágame saber ustedes en los comentarios si ya lo actualizaron qué cambios acaba de realizar lo que sería este juego bueno de hecho por aquí tenemos lo que serían algunas recompensas diarias que por cierto me acaban de dar lo que sería esta P90 que la verdad la veo demasiado épica cabe mencionar que lo están dando totalmente gratis así que si ustedes aún no han reclamado alguna de estas recompensas traten de ingresar a lo que sería el juego para que les estén dando lo que serían estas recompensas ya que el juego está iniciando recién y efectivamente pues van a poder recolectar muchas recompensas y de esta manera podrían ser algunas de las personas que van a ser totalmente veteranas que por cierto por aquí nos están dando algunos diamantes totalmente gratis como pueden visualizar wow está demasiado bueno porque nos están dando 200 diamantes gratis por aquí 200 más un total de 400 diamantes que por cierto con estos diamantes podríamos estar comprando lo que sería el pase elite de este juego si no me estoy equivocando vamos a reclamar esto rápidamente por aquí vamos a ir a visualizar lo que sería el pase elite vamos a ir a ver lo que sería el battle pass que significa que sería el pase elite de batalla vamos a visualizar esto rápidamente por aquí efectivamente por aquí nos muestran lo que sería el pase elite que por cierto se encuentra totalmente bloqueado sin embargo nos muestran lo que sería el primer personaje que nos estarían dando si no me estoy equivocando no sé si realmente sería un personaje pero por aquí nos están dando esto por aquí también tenemos lo que sería esto no veo tan épica lo que serían las recompensas de este pase elite pero por ahí les voy a pasar a mostrar rápidamente lo que serían estos objetos que nos está trayendo el pase elite de este mes de julio que si amigos ese sería el pase elite del mes de julio para que tengan en cuenta lo que sería esta información bueno muchas skins de armas nos están dando la verdad para serles sinceros tenemos demasiadas skins de P90 entre ellos otros objetos más que van a poder visualizar por ahí cabe mencionar que también tenemos lo que sería una AK-47 efectivamente que lamentablemente bueno no nos muestran lo que serían los atributos por aquí sin embargo si le damos en Premium Battle si no me estoy equivocando nos dice que tendría un costo de 680 diamantes tener que comprar lo que sería el pase elite para que tomen en cuenta lo que sería esta información y efectivamente pues están dando pues diamantes totalmente gratis de hecho yo ya tengo un total de 400 diamantes así que me imagino que en el transcurrir de las horas ya podría juntar más diamantes totalmente gratis que de hecho les recomendaría que traten de jugar lo que sería este juego ya que pues la fase beta va a estar finalizando el día 4 de julio como pueden visualizarlo a las 5 de la tarde estaría finalizando lo que sería la prueba beta así que ya en el transcurrir de las horas les voy a estar trayendo también más información y ya el día 5 o el día 6 tendríamos una nueva actualización o que estaría pasando con este juego que Garena Free Free acaba de lanzar hace unos días atrás así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.